Acompáñame a ver un par de cositas que hice esta semana en mi dulcería casera. Fui maestra en Estados Unidos por 10 años y hace 9 meses dejé mi trabajo para empezar una dulcería desde casa. Trabajo tiempo completo para poder mantener a mis dos bebés y al que viene en camino. Este lunes pasado empaque todas las órdenes de la semana y pasé la tarde con mis niños. Mi parte favorita de trabajar desde casa es poder ver a mis bebés durante el día y este martes por la mañana se levantaron super felices. Me preparé para el día y me puse mis aretes de fresa porque hoy me tocó hacer muchísima pica fresa y rollitos de fresa con chamoy. Hoy tuve que limpiar 30 libras de fresas orgánicas. Siempre pruebo las fresas porque unas semanas están más dulces y les tengo que poner más o menos azúcar. Las de esta semana estaban riquísimas y tranquilos que me la paso todo el día lavándome y desinfectándome las manos. Después de que estaban limpias hice la pica fresa y me tomé un descanso para desayunar y alimentar a este bebé que está en mi pancita. A mis niños les encantan los dulces que hago y pues yo feliz porque sé que los ingredientes que uso son de buena calidad.